Sigue corriendo la pretemporada Mirasol. El plantel, mientras espera la gira por Canadá y Portugal, se mueven los aramos buscando la forma física ideal para afrontar los viajes mencionados y la avenida de la Copa Sudamericana, donde Cobrelova será el rival. Juan Castillo está de lleno con los entrenamientos mientras espera que arribe Joey Vicero. El zaguero, que está en el atlante de México, debe solucionar su rescisión con los potros para recalar en Peñarón. Ya se alzaron voces de un sector de la dirigencia obrinegra, indicando que no están de acuerdo con su incorporación. El Movimiento 2809 argumenta que no están dadas las condiciones de acuerdo a lo que fue su salida en su anterior pasaje. Aguiar depende si se vende Cristóforo para llegar a Peñarón. No se soluciona aún lo de Mauro Fernández y se lo sigue esperando en los aromos ya que aún no arregló con sus empresarios. Pero al equipo de Alonso se le viene el debut y su rival trasandino lleva ventaja en la competencia. Algo que preocupa al Tete Mirasol. La planificación ideal es la que teníamos en principio de jugar 6 o 7 partidos a nivel internacional de exigencia, previo a jugar la Copa, porque ellos están en competencia, llevan dos partidos ya de Copa Chile, de los cuales han ganado los dos, 3-0 de visitante y 1-0 de local. Nosotros nos va a tomar sin competencia local. Y por eso mismo queríamos tener la posibilidad de jugar internacionalmente. Tenemos solamente dos partidos. Nos agarra justo en la mitad de lo que iba a ser el viaje que íbamos a hacer. Pero bueno, esperemos que los partidos puedan servir para tomar un ritmo diferente a lo que vamos a encontrarnos en los partidos de pretemporada a nivel local. Porque después el partido que uno, cuando juega en competencia, tiene un alto ritmo. Pero cuando uno juega a nivel local en partidos de pretemporada, indudablemente que el ritmo no es el mismo.